Hola mis Adipolis, ¿cómo están? Pues por aquí ya estamos jueves mediodía, nos vamos a grabarles una parte que identifica mucho a Kerala y también, por qué no decir, a toda la India. Y pues es una de las florestas muy reconocidas en toda la India y que también importa muchísima, muchísima madera a nivel internacional. Entonces mi gente, sin nada más que decirles, empezamos este video así. Si hay alguien nuevo por aquí, mi nombre es Fátima Rosa, soy una peruana viviendo en el sur de la India, en el estado de Kerala. Pues por aquí te vamos a presentar cómo es este estado de India y también cómo es que vive una Latina en este otro lado del mundo. Ya sabes, deja tu like, suscríbete, comenta, comparte, todo lo demás incluido y muy importante mirar todos los comerciales que con eso nos ayudas muchísimo. Gracias. 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 Para que el viajero pueda ver y saborear la naturaleza de cerca. Entonces mis Adipolis están listos para saborear juntos este hermoso platillo que nos brinda el mundo. pues mira todo este video. Bueno mis Adipolis oficialmente hemos llegado a donde les quiero traer. Tenemos que entrar en medio de ese bosque y van a ver mucha maravilla pero lamentablemente está cerrado la ventanilla para comprar la entrada. por aquí, para extranjero te cuesta algo de 500 rupios y para persona local 50 rupios, así que no voy a hablar solo mostrar mi adarcar para que no digan que soy extranjera como siempre, Yamsir Terco como la mula, le dije aquí no están atendiendo porque mi vecina me dijo eso, y él no, que aquí es que solo aquí, que solo aquí hemos venido pensando que está cerrado pero no, dicen que ahora ya no están atendiendo aquí y que se entra a 6 kilómetros más arriba, que es un museo así que vámonos ahí esto entonces iba a ser la primera vez para los dos y para ustedes bueno mi gente, ya ingresamos ahora sí, me tengo que quedar muda porque si no me cobran como extranjera o sea Piresi entonces sigan mirando el video el museo de la teca está situado a 6 kilómetros de Nilambur, una ciudad en el distrito de Malampuram de Kerala, en el sur de la India la teca se encuentra de forma natural en la India y los principales bosques de teca en Kerala un dato importante si vienes con cámara profesional a grabar te cobran 300 rupias de entrada y ya lo demás se han podido ver ahí así que tengo que estar caleta porque dicen con el teléfono no hay ningún problema pero si me ven que tengo el teléfono para YouTube me van a cobrar así que ¿Quién te explica la historia? Yo A ver ven, ven para acá oye señor ven explíqueme la historia en qué consiste esto ¿Ah? ¿En qué consiste? ¿Qué tienes aquí? ¿Ah? En este cubierto Wow, mis Adipolis qué lindo por aquí hermoso esto esto me ha sido muy antiguo mucho, mucho un 19, 60 eh 19, 17 ¿Cómo se llama? ah, sí ajá este año aquí tienes primero esta British Inglaterra ajá ahí tienes uno en general ajá se llama ¿Cómo se llama? no nombres yo no debo olvidar ajá cannoli último nombre cannoli cannoli hay un parque ahí con número cerrado al que está cerrado ya que el nombre es cannoli el 1 esto plantar esto ya aquí esto planta esta planta muy caro el tic la planta de madera para un carro aquí vamos a dejar la foto del carro la madera de aquí utilizaron para hacer el carro y cómo se llama la compañía rolls rolls y utilizaron la madera de aquí de la india de este parque de este museo para que hagan el carro de madera en inglaterra o sea ese británico vino a la india y trajo las plantas del museo que están que ya no aunque ya hoy día no han abierto y construyó este nuevo aquí sí y qué es este templo de aquí adentro clase de madera vamos a ver vamos a cortar miren chicos esto de acá la madera del de todo lo que han sacado de los árboles pero esto ya está disecado cuánto costará un croc de rupias es cuántos dólares más de dos mil dólares si solamente por eso yo digo más de dos mil casi como diez mil dólares aquí lo dejo cuánto es un croc de rupias con esto de aquí preparan sofás esto y en lo más caro no lo más lo más pitucón este madera gustaba toda la casa el sofá cama corta y qué bonito miren todos los que entran tenemos que dejar los zapatos aquí así que vamos y que vamos no vamos 2, 2, 3 ¿Qué dices? Este nombre es Canimara Tech Ah, esto se llama Canimara Tech Miren, aquí hay una historia ¿Qué dices? 500 años ¿Este árbol tiene 500 años? En este museo vas a encontrar esta planta La más antigua Que tiene 500 años 39.98 metros alto Ajá De ancho 7 metros de ancho y 39 metros de alto ¿Y qué más dices? Ahí tiene uno abarca Muy antiguo Aquí dice Tiene 739 Ah, sí, aquí está todito esto 500 antiguos Bueno, aquí está la historia, miren 500 años de antigüedad Y las medidas Es el más antiguo que encontramos aquí A ver, ahora Esa es una librería Toda esta madera está hecha de las plantas que hay acá, ¿no? Sí Todo esto de aquí Todo lo que encontramos aquí Por eso es que Amalú ha venido aquí Porque ella es diseñadora de interiores Y necesita saber de dónde viene la madera ¿Entiendes? Nuestra... Les explico mis antipolis A mí me dio el dato de este lugar Una vecinita que vivía al frente de mi casa Con la que a veces salía a mis caminatas en las mañanas Pero que no podía salir en cámara Ella es diseñadora de interior Entonces, ella con su grupo de clases Ella es una práctica, tiene una oficina Y pues ella me dijo Rosa, mira, ahí hay un museo de madera Se bien regalas para tu video Entonces, gracias a Amalú Es que nos ha dado esta idea Thank you so much Amalú Naní, naní, naní Ella siempre mira mis videos Los traduce acá en CC Para subtítulo en inglés automático Y pues le encantan mis videos Al igual que su mamá Y nada, espero de que les guste este contenido Ya saben, vaya dejando su like y suscribiéndose Yanshir ¿Qué más encuentras por aquí? A ver, vamos a ver A ver, miren chicos Son muy antiguos, ¿no, Yanshir? Eso de acá también es de madera, ¿no? Este es uno Aquí está vecino de la Paula Hay todas cosas Primero mucho antiguo Aquí toda casa tienes así Así cosas Ellos guardan arroz Todas cosas Las antiguas casas en la India tenían uno así Para que adentro guarden arroz Todas cosas, ¿no? Ajá Y sabes qué En Pakistán yanshir tienen de cilindro Así como yo vi un YouTube En una mexicana que hace canal también en México Y en Pakistán La harina de chapat y el arroz Lo guardan así como en un balde grande Como así grande Ahí guardan Pero acá guardaban en madera Sí Ah, miren Miren, dice que aquí guardaban todos los chapat Y la harina de arroz Todas así En maderas así Es como un baúl Un chavantito Ajá Y miren Aquí, ¿qué es esto, no? Esto para cinta Esto, esto más Todo lo que hay aquí en la madera Es de acá de lo que producen, ¿no? Sí Mírame Wow Qué bonito es ese sofá, amor Miren Y adentro no se puede ir Y cómo se siente, Rosa, mis chicos Fresquito Huele rico Miren Amor, mira Aquí dice no entrar No entrar Eso Miren Ah, eso también es de la madera de aquí, ¿no? Las puertas Wow Está bonito Mira todo así con el labrado de la maderita especial Wow, qué bonito, mi gente Miren Es muy caro esto Cuánto costará esa madera Miren Este primero Todo madera Así Para Inglaterra, ¿no? Sí Aquí está cuando vinieron los británicos a la India, ¿no? Sí Y cuando se encargaron de exportar la madera a cinta A ver Lo traían así, lo transportaban Sí, mira Este es uno de los barcos que ellos identifican cuando exportaban a la madera Esto, todo Acuérdense de este detalle Todo lo que tienen aquí es hecho de la madera de campo Aquí tiene una historia Ven, amor Aquí tiene una historia Esta se llama Uru, amor Uru, tú, amigo, caliquet Ajá Ahí tienes uno video Rara como el de aquí Mira Miren 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 Esto también es madera, madera Esto es el tronco Esto solamente lo han perfilado y le han dado el molde Miren Pero este es el tronco del árbol No han cortado nada Solo la mitad del árbol Que lindo Que lindo Que lindo No han hablado aquí Chicos, son las cosas que ustedes no estén mirando Y que cosas que lo toquen Ustedes toquen Parece el rojo 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 De Número De Número De Número Este es el rojo Que dicen que tiene más de 500 años A mi parecer Han cortado la mitad del árbol Y esto es lo que han puesto aquí Este es lo que han puesto Este es lo que han puesto Miren Tumigo Calicat Tumigo Calicat Agra uno Barco Ajá Hay historia Sí No, esto es uno Sí, concrete Así tiene original ¿Tú ahí? Una foto Sí ¿Qué dice Jenshiel? Acá ni Maratek Este de Palacar Este de Palacar Este de Palacar Un lugar de Palacar Ajá ¿Ahí también hay otro? Sí O sea, este de aquí Lo trajeron de las plantaciones Que hay en Palacar Este de 39 metros altos 39 metros altos Ajá Ok Miren chicos Todo esto Wow, qué bonito Aquí Sí puedo comprar Así cosas Para Antiguo ¿Cosas antiguas Venden aquí? Sí Wow, miren Esos cositos Encuentros aquí Con la madera Hecha en este lugar Y esto, miren Está lindo Esto de acá Como para poner en la sala Y aquí puedes poner el Corán Hermoso ¿Sí o no? Bonito Bonito Miren aquí también Esto de acá Esto creo que era para mensajería Se utilizaba antes O es no Es un tipo tele Mira a ver Wow, miren Todo esto de aquí Está hecho Todo Todo ¿Ah? Esto es Mira, este es el original Original Este es un árbol original Original Mi gente Ya lo han cortado Por eso yo te digo Mira amor Mira Esto lo han cortado Y el tronco de esto ¿Sabes cuál es? Este Este de aquí Su tronco Sus ramas De este tronco Es esto Es esto Mi gente Wow Miren Y por allá Están las hojas disecadas Ahí esas hojas Están disecadas Wow Lo que les acabo de mostrar Su historia Es este Miren Esta es la historia Lo que les acabo de mostrar Ahorita El tronco Y las ramas Miren Grandicen Este es un árbol Gigante Gigante Wow Wow Amor Me quedaba asombrada Todas estas cositas Hacia lo que es Para agarrarse Para caminar Todo está hecho De la madera De aquí ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamí! ¡Mamí! Qué bonito ¡Mamá! ¡Mamí! 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 Wow Miren Qué bonito Y así Mira Qué hermoso Mi gente Miren 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 Todo esto Aquí es original 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 Miren 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 Gracias.